Descarga gratis en la aplicación de Tenebicentro, disponible para Android e iOS. Pero dentro de todo esto se acerca al país desde el Perú un verdadero peligro con la secta, la iglesia del final de los tiempos, donde el dinero es el único puente para llegar a Dios. La mujer no tiene ningún valor y ya muchos hondureños perdieron su llegada al país. Aquí el reportaje. Juan Pablo Hernández dirigía una banda criminal y practicaba la brujería en el municipio de Ojojona, pero en la capital se ponía el traje de oveja y pastoreaba la iglesia Dioses Amor en el barrio Villadela de Comayagüela. Allí, entre sus fieles seguidores, ya cargaba una orden de captura por el delito de asesinato. Él se hacía pasar como un falso pastor de una iglesia evangélica ubicada en la zona de Villadela. Además, se tiene información por parte de los ciudadanos del municipio de Ojojona que él se dedica a lo que es la hechicería y la brujería. Casos como estos son una constante en el país. Personas o instituciones que se esconden detrás del altar de una iglesia, una biblia y un supuesto sermón para obtener diferentes beneficios a cambio de falsas promesas, de sanidades, salvación, perdón de pecados y hasta una vida eterna. En este tipo de iglesias, ellos hacen mucho énfasis en lo que se llama teología de la prosperidad. Dios actuó en la vida de ellos, entonces van a tener trabajo, se van a curar las enfermedades, van a estar salvados. El tema es que esto tiene otra lectura. Y la otra lectura es que si una persona se enferma o pierde el trabajo, entonces eso sería señal de que Jesús no actuó o que está actuando el diablo en la vida de ellos. En el país ya existen amargas experiencias de falsos profetas. José Luis Miranda llegó a Honduras como el Jesucristo hombre y a los días ya era el anticristo. Llevó a muchos incautos a abrir sedes de Creciendo en Gracia como esta en las lajas Comayagua. Y para colmo, familias completas que se tatuaron en un punto visible de su cuerpo la marca de la bestia, el 666 o las 3S que significan salvo siempre salvo. Y aquí no se escaparon ni los niños. A veces las personas con esa ansia de felicidad que hay en cada uno, de buscar bienestar espiritual, incluso humano, material, creen cualquier cosa. Y como dicen estos profetas falsos, lobos disfrazados de ovejas, pastores falsos, como dice el profeta Ezequiel. Pastores que lo que les interesa es su bienestar y un interés particular. Ahora se acerca con mucho más peligro otra amenaza a la fe de quienes tienen la extrema necesidad de creer o confiar en algo o en alguien. La Iglesia del Final de los Tiempos, dirigida por el autodenominado profeta Andrés de la Barra. Muy bienvenidos hijos amados, soy el profeta Andrés de la Barra, de la Iglesia del Final de los Tiempos. Un profeta que esconde su rostro y su voz y que desde el Perú ya se asoma al país. Con su página de Facebook para Centroamérica, opera con la prioridad de sacarle el diezmo del bolsillo a sus seguidores. Aquí, algunos ejemplos. El diezmo se debe pagar antes del 5 de cada mes para evitar multas o recargos y solo se aceptan billetes en dólares. Una plática en línea con uno de los pastores tiene un valor de 100 dólares la hora y paga con la tarjeta de crédito que usted elija. Si usted no tiene tiempo para orar, con 50 dólares contrata el servicio del grupo de oración pagada, que lo hará por usted. En este caso, a las costillas, como le llaman a la mujer, las invitan a entrar al supuesto mundo de pulcritud que ellos gobiernan. A la mujer o a la costilla le exigen llegar virgen al matrimonio y llevar al pastor la sábana de la primera noche de bodas como prueba de su pureza. También debe ser sumisa frente al hombre por su condición de inferioridad. No se le permite trabajar ni tampoco vestir a su gusto. Pero lo más preocupante no es que ellos quieran entrar al país, sino que ya están cerca, en El Salvador y Guatemala, y con solicitudes puntuales de hondureños que los invitan a traer su iglesia a estas tierras. El que se digan algunos se autodenominen pastores, creo que debería de haber una regulación dentro de la confraternidad o las asociaciones de pastores del país para poder filtrar y escudriñar quiénes son, quiénes somos los pastores. Pero no puedo hacer un comercio de la oración o del aceite o de cualquier elemento que se use dentro de la iglesia. No se puede. Dios no nos ha mandado a eso. Para muchos las falsas religiones son un negocio de fácil ingreso económico. La necesidad, curiosamente, de los más necesitados los lleva a buscar a Dios por vías rápidas hasta caer en las trampas y engaños de personas sin escrúpulos que se dedican a vender y comerciar con la fe. Bueno, sorprendido, sin lugar a dudas, porque esta iglesia, y debemos de insistir en esto, ya abrió una página de Facebook. Ya tiene una página para Centroamérica y hay muchas solicitudes de hondureños que le piden encarecidamente a esta secta religiosa que llegue al país. Y aún hay cosas que los sorprenderían mucho más. Puede buscarlo usted en la red, precisamente, las expresiones que tienen y la forma de pedir dinero. Pero aclaramos, no todas las iglesias son así. Bueno, esta es una secta, prácticamente. Pero hay cosas que sorprenden aún más, Gabriela. Así es, Ulises. Y como usted lo decía, no todas son así. Tenemos que tener mucha precaución. Y lo que más preocupa es que muchas personas están cayendo en las redes de estos estafadores de la fe. Vamos a leer algunos comentarios en el Facebook de esta denominada iglesia. Dice Sirac Rodríguez, Andrés de la Barra, por algo es el Mesías, el mejor profeta de todos los tiempos. Daré todo mi sueldo al diezmo. Espero y todos hagamos lo mismo y no escuchemos a los satánicos que vienen a ofender a nuestro padre Andrés de la Barra. Dice Andrea Marín, sí, hermanas. Si su varón las maltrata psicológica y verbalmente, las engaña, su deber es seguir a su lado. Dice Víctor de la Roa, Dios, me siento bendecido. Solo de ver la magnificencia de mi pastor Andrés de la Barra con sus enseñanzas, nos iluminen el camino hacia el cielo. El más varón entre todos los varones, ungido por el poder de Dios, alabado sea Andrés de la Barra. Y dice Gilbert Cid, enseguida deposito, gracias por el recordatorio, bendice a mi familia, por favor. Y en todos estos comentarios, licenciado, podemos ver que ellos afirman con un amén y prometiendo que van a ser bendecidos. Así que usted que está en casa debe de tener mucha precaución. Bueno, no habrá que sorprenderse de repente tenemos esta secta en el país, pero la caricatura y el talento de Alan McDonald también tiene que ver con este tema. Gracias. 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 Gracias.